¡Malditos, malditos, malditos, malditos! ¡Sois unos malditos gamberros hipócritas falsos! Y después dice que son unos santos, unos gamberros. ¡Eso es lo que son unos gamberros! Y ese frasco, haciéndose pasar por tonto, me las va a pagar, se va a acordar de mí. Ahora esto no va a quedar así, pero toda la culpa la tiene Rita. ¡Rita, Rita, cuando te coja esa niña maleducada, con carita de ángel, que se creía muy mona, que se habrá creído. Si no fuera por ella, ya estarían esos niñatos con el agua al cuello. Cada minuto que pasa, la odio más, no la puedo ver. Pero bueno, Freddy va a solucionar todo. ¿Qué creen? ¿Que él los está esperando en el callejón de la 33, con un ramito de flores? ¡No, señor! ¡No, señor! Los está esperando con una pistola. Y los va a cribillar a balazos. ¡Juro que de esta no salen! ¡No salen! ¡Se van a arrepentir! Oye, Freddy, ¿no se retrasan un poco los muchachos de Dillinger? ¿Cómo que se retrasan, socio? Si aún no es la hora convenida. Es que, como ya están aquí las cajas... No te preocupes, socio. Lo único que ha ocurrido es que Joe Carpenter ha traído las cajas un poco antes de tiempo. ¿Ok? ¿Y no podrías tú avisar a Dillinger, eh? Lo llamas por teléfono y le dices que tiene aquí su mercancía. ¿Yo? ¿Que llame yo por teléfono, socio? ¡Yo, Freddy Benítez! Pero, socio, estás tonto. ¿Y qué supones que le voy a decir? ¡Ey, Dillinger! Por favor, ven corriendo aquí y retire las cajas ya de una vez, que estoy muerto de miedo, por favor. ¿Quieres que haga el estúpido de nuestra manera, socio? ¿Pero con qué gente te quiere esto estamos tratando, socio? Tranquilo, hombre, tranquilo. Yo lo he decidido porque ya hemos invertido hasta el último centavo que nos quedaba y como las cajas están aquí... ¿Y acaso no he invertido yo 20 de las grandes, socio? Sí, es verdad. ¡Me he quedado sin un céntimo todo mi dinero en este negocio! Y no por eso me tengo que poner nervioso, socio. Sé que cuando vengan los chicos de Dillinger y retiren las cajas... Escúchame, socio, nos entregarán 100.000 pavos. ¡Cien de los grandes, socio! Merece la pena nuestra espera, entonces. Claro que sí. Estoy preocupado, es que es mucho el dinero que hay en juego. Entiendo. Pero no te preocupes. ¿Acaso te preocupabas cuando traficabas medicinas podridas, socio? No, qué va, qué va. Entonces. Pero ya sabes, 100.000 pavos, 100.000 machacantes es mucho, muchísimo dinero. Y no lo puedo evitar, estoy un pelín intranquilo. Pues tranquilízate, socio, porque tengo la solución. Invita a tu ayudante, un vasito de licor de coco. No, no, no. Y verás cómo se te pasa. No, no, no. ¡Ey! Escarabajo. Oye. Esca, ven aquí. No, hombre, no lo invites, hombre. Sí, sí. Espera que... Esca, ¿verdad que te gustaría tomar otro vasito de licor de coco, eh? No, 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 ni me lo doble, don Freddy. Que no, que me pongo enfermo de escucharlo nada más, eh. Vamos, hombre, lo será para tanto. No, horripilante, reputante. Veo que una pócima de la gran bruja. Sí, qué tal. Con lo bueno que está un vasito, leite, eh, don Freddy. Yo no comprendo cómo hay gente que pueda beber esas cosas. Escarabajo, pues no parecía que te disgustaba cuando lo bebías, eh. Hombre, es que una vez uno empieza ya no sabe parar. Yo no sé. Lo que sí podrías hacer, Escarabajo, es hacer algunas tonterías para animar esto un poco. Parece que estamos en un velatorio, socio. No te lloras como para bailar verdiales, don Freddy. Déjame, déjame. Mejor se va. Hey, Freddy, ya estoy aquí. Socio, socio, creo que aquí se acaban tus penas. Sí. Creo haber escuchado, chicos de Dillinger. ¡Hey, amigos! ¡Estamos aquí! ¡Soy Freddy Benítez! Sé muy bien quién eres, Freddy. Vamos, sal de ahí. Estás atrapado. Sal con tus compinches, andando. Maldita sea, esa voz me parece que es. Sí, soy yo. Partana, Charlie Partana. Freddy, trae una pistola, déjame. ¡Cállanos! ¡Charlie! No puede ser, maldita sea, no puede ser. Pero... Está vivo. Si Flasco nos dijo que estaban todos muertos. Está claro, socio. Flasco nos engañó. Pero sí oímos la explosión, Freddy. Fue tremenda. No puede ser él. Conozco perfectamente su voz, socio. Es él, Charlie. Los fiambres no hablan. Vamos, Freddy. No hagas que me enoje. Sal de ahí con tu gente. Y no hagas movimientos bruscos. Estás atrapado. Estamos atrapados, Freddy. Tranquilo, socio, tranquilo. Los chicos de Dillinger están a punto de llegar. Lo pillarán por sorpresa a Charlie. Lo cogerán por la espalda. Vamos, Freddy. ¿A qué estás esperando? ¡Sal de ahí! Ven a por mí, si te atreves, Charlie. Anda. Ven, valiente. Asoma tu nariz demoniato por esa esquina. O mejor aún, que la asome uno de tus amigos. Vamos, Freddy. La policía estará al llegar y te coserá balazos. Freddy, Freddy, nos van a coser. Y yo estoy como para que me echen un pespunte. Tranquilo, tranquilo, socio, tranquilo. Los chicos de Dillinger llegarán antes que la poli. ¡Eh, Charlie! ¿Crees que unos tipos con uniforme van a asustarme? He visto demasiados polisontes para tener miedo ahora. Si estás esperando a que te ayuden los muchachos de Dillinger. Estás muy equivocado, Freddy. Están todos detenidos. ¡Maldita sea! Esto es una encerrona. ¡Socio! Tú me has traído la negra. Tú y el escarabajo sois peor que un gato negro. Sí, verá que vamos a tener la culpa nosotros también. Tienes más mala suerte que un condenado a la silla eléctrica. Y lo que es peor, habéis conseguido contagiarme vuestra mala suerte. Oye, Freddy, ¿y no será que Partana nos está engañando? A lo mejor está mintiendo, hombre. No creo, socio. Pero nosotros sí le vamos a engañar a él, socio. Así, señor. Vamos a conseguir salir de esta. Y vamos a dejar seco a Charlie y a sus amiguitos. No me digáis que no son odiosos esos muchachitos y Charlie y Partana preparando emboscadas y traiciones. ¡Os suavones son unos suavones! Pero en ese callejón encontrarán su merecido. Que se habían creído que porque habían salido airosos de dos aventurillas de poca monta se podían enfrentar a Freddy y a mi pequeño Hilario. ¡No estaban equivocados! Esos se van a enterar. Por cierto, ¿qué se le ocurrirá a Freddy para salir de este atolladero? Veámoslo, porque seguro que se le ocurre algo. ¿Has entendido, socio? Bien, Charlie te confundirá creyendo que soy yo. Por lo menos, sí lo espero, ¿eh? Oye, Freddy, a mí este traje no me sienta nada bien. Sería mejor que se lo pusiera a la carabaña. Pero, socio, ¿crees que Charlie es estúpido y me confundiría con el jorobas? Todo es muy diferente, jefe. Está bien. No, tranquilízate, no te preocupes de nada. ¡Charlie, está bien! Lo haremos como tú dices, has ganado la partida esta vez. Saldremos con las manos en alto. ¡No me dispares! Bien, vosotros andad con pies de plomo. Primero saldrá mi socio y vosotros en medio tenemos que estar lo más separado posible. Yo el primero, ¿verdad? De acuerdo. Estupendo, Freddy. ¡Ya salimos! Ya tenemos cuidado. Don Freddy. Y silencio, es que abajo. Quieto, tranquilo. Vamos, vamos. Ya, 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 por favor. Rápido. Salí. Más rápido. ¡Más rápido. Quieto. Todos con las manos arriba, vamos. Despacio, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Charlie! ¡Cuidado! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Aquí no hacemos nada bueno, jefe! Avisa a sus cópias. ¡Maldición! ¡Es más difícil! ¡No tenemos ahí con su tiro! ¡Maldición! ¿Me parece un parque? ¡Asola la cabeza, a ver si hay lugar! ¿Y por qué no hacemos ustedes, jefe? Estamos atrapados como ratas. Y todos por tu culpa. No creas que vas a salir con vida de este sucio callejón, muñeca. Rita, corre hasta aquí, vamos. No puedo, Charlie. Anda así, Rita, sal. Rita, corre. Tengo miedo. No tengas miedo, apenas te va a doler el dolor del disparo. Charlie, no puedo salir de aquí. No hay otra solución, Rita. No hay otra solución, Rita. Anda, atrévete a salir, Rita. ¡Allá voy! ¡Se ha atrevido! ¡Adiós, muñeca! ¡Valquita sea! Bien, Freddy. Prepárate para pasar una larga temporada en la cárcel. ¡Gefe, gefe, nos han atrapado! ¡Tengo susto, gefe! A mí no me ha atrapado nadie. Además, no te olvides de que aquí tengo esta piedra maravillosa. Con solo frotarla, ¡plup! Estaremos en el sitio que nos convenga. Pues venga, gefe, largues o no. Brilla, brilla de una vez. ¿Qué te pasa? Es que no funcionas, ¿eh? ¡Vamos, vamos, hombre! ¡Brilla! ¿Dónde vais, palomitos? A buscar piste, a buscar piste. El frasco, encárgate de ella. Coge bien el frasco. ¡Ja, ja, ja! ¡Mi polla se te acaba el fallo! ¡Ay! 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 ¡No te despegas! ¡No te despegas! ¡No te despegas! ¡Ya, ja! ¡Mi polla se te acaba el fallo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Llévala hasta Freddy! ¡Bien, muñeca! ¡Buen trabajo, muchachos! Y tú, vente allí con ellos. Quiero veros a todos juntos. Y tú, Rita, creo que también deberías irte allí. Pero bueno, Charlie, pero si Rita ayudaba a capturar a Hilario y Carabaña. Claro, y te ha salvado la vida. Ya lo sé, muñeca, pero ¿no recuerdas que ella está implicada en el asunto del asalto al banco? Pues claro que lo recordamos. Pero parece que aquí el que no recuerda eres tú. Rita, yo... Lo comprendo, Charlie. No digas nada. El orden, la ley, entiéndelo. Lo sé, lo sé. Mira, ¿y por qué no os venís con nosotros? ¡Eso es ya listo! ¿Viojar con nosotros a nuestro tiempo, el futuro? ¿Y qué hago yo en el futuro? ¿Eh? Ah, hablando de futuro. Di Momo, ese tipo te tiene que dar algo. ¿A mí qué me tiene que dar este? Sí, tú, dáselo ya. ¡Ah, la piedra del tiempo! Gracias, Charlie. ¡Uf, creí que nunca la iba a volver a recuperar! ¡Moselina es nuestra ya! Oye, si en algún lado nos ve el alquimista, seguro que ya estará tranquilo, de verdad. Pensando yo, ¿por qué a ellos no les ha funcionado? Es muy fácil. La piedra solo funciona si está cerca de la puerta del tiempo. Y esta está en el almacén de Freddy. Debían de haber ido a gata hasta allí. No lo sabía. Bueno, mientras habláis de vuestras cosas, yo voy a ver qué tiene el maletín de Freddy. Charlie, eso no lo cojas. No te muevas, Freddy. Ni un paso más. No ve la buce que karate, ¿eh? Charlie, no abras ese maletín. Ya sabes lo que tienes. Es equipaje solamente. Un cepillo de dientes y un pijama solo, Charlie. ¿Estás seguro, Freddy? Sí. ¡No lo abras, Charlie! Duermes ahora con una peluca rubia, Freddy. Y no es solo eso lo que he encontrado. Un archivo completo para implicar a toda el AMPA de Chicago. Ahora lo entiendo. Freddy. La peluca. Eras tú, ¿verdad? Tú eras la rubia del asalto al banco, ¿no? Tú eras la que asesinó al cajero. Y siempre le echaste la culpa a Rita. Por eso ella decía que no estaba implicada en ese asunto. Entonces... ¿Y por qué lo hizo? Porque no quería que Rita desapareciese de su lado. ¿Es eso cierto, Freddy? ¿Por qué me engañaste? Bueno, yo... Yo no quería, Rita. Pero... ¿Acaso piensas que yo me iba a dejar abandonar por un fantoche como este? ¡Freddy! No volverás a gritarle nunca más, comprendes. ¡Cállate! ¡Esto no seguirá así! Yo me vengaré vosotros y mi venganza será terrible. No volverás a gritarle. ¡No volverás a gritarle! ¡Comprendes, Freddy! ¡Nunca! Charlie. Rita, no digas nada. Enhorabuena. Enhorabuena a Charlie. ¡Felicidades! ¡De verdad! ¡Ya están juntos los de nuevo! Enhorabuena, ¿eh? ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Enhorabuena, señorita Rita. Y, Charlie, ¿qué hay de esos dos, eh? Los boticarios. Aquí no tendrán antecedentes penales en comisaría. No sé. Pero no estaría mal que pasasen unos meses en la cárcel. ¿Solo unos meses? Eso es muy poco. ¿Y qué se te ocurre? Pues... ¡Ay! Se me acaba de ocurrir un castigo que seguro que no lo olvidarán en su vida. ¡Vení, ahora lo voy a contar! ¡Va, cuenta! Mira. ¿Qué sé, qué sé, qué sé? ¿Qué van a hacer con nosotros? Sí, yo qué sé, cretino. Bueno, pero ¿qué? Para ese castigo tenemos que viajar a nuestro tiempo. Ah, tenemos que pasar por la comisaría. Gregorio debe estar agobiado allí con el sargento. Es verdad. Hay que pasar por comisaría e irnos con el almacén, ¿no? Es verdad. Sí, Gregorio, claro. Hay que buscarlo. Bueno, yo creo que podremos ir esta vez y viajar por el tiempo. Hombre, si a Frasco no se le ocurre ir a Roma por su arpa. No, 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 nunca más. Parece que llega el tiempo de las despedidas, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero esta vez para despedirnos a nosotros nos gustaría que nos hicierais un pequeño favor, ¿verdad? Mira, cuando nosotros viajábamos por el tiempo, escuchamos que Rita cantaba una canción. ¿Por qué no nos las cantáis a modo de despedida, eh? Ah, sí. Bueno, yo no podría. La convertiré para nada. Bueno, pues ella se... Bueno, en estos momentos, podría cantar todas las canciones de este mundo. ¡Ja, ja! Todo iluminado en azul Yo estoy cantando Entre la neblina del club Estoy llorando No distingo el rostro de aquellos que me miran Pero adivino que en las sombras Tus ojos me vigilan Oh, Charlie Mi única oportunidad Oh, Charlie Mis cartas boca arriba están Oh, Charlie Escucha que te dicen mi canción Oh, Charlie Oh, Charlie My love Oh, Charlie My love Piensa Piensa si me ves sonreír Que estoy mintiendo Desde que te fuiste desde mí Lo estoy sintiendo Lo estoy sintiendo Como cada noche Oh, Charlie Oh, Charlie Mis cartas boca arriba están Oh, Charlie Oh, Charlie My love Oh, Freddy Freddy, Freddy Las joyas Las joyas El dinero Hilario Carabaña Besos niñatos Las joyas Los dólares Todo, todo perdido Y la piedra La piedra del tiempo La joya de los siglos Tan buscada por mis antepasados Y ya casi era mía Ya la tenía en mis manos Y se ha perdido Hilario la ha dejado perder Como un tonto Y todo por culpa de esa Rita Nunca me fíe de ella Nunca sabía que algo tramaba Esa Rita Era repelente Y me ha dejado sin nada Tantos planes Tanta riqueza Y nada Claro que Hilario También tiene la culpa Andando a gatas Escurriéndose como una sanguijuela Dejándome en ridículo Espero Espero que No Espero que no le ocurra nada Espero que Hilario y Carabaña Regresen Que no se desintegren Por la puerta del tiempo Que vuelvan a la botica Sí Que vuelvan a la botica Que vuelvan Que yo les estoy esperando Altyazón ¡Ay! A ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!